Música 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 Hola gente como estan, hoy voy a estar mostrando un par de cómics voy a estar mostrando Darth Vader Número 23 Ruin War 5 Ya es el ultimo de la serie Dark Side Número 12 le digo Mr Miracle Número 12 tambien el ultimo de la miniserie Gideon Falls Número 8 muy bueno Red Hood and the Outlast Número 28 Ok Uncanny X-Men Número 1 despues de como un par de años volvio Uncanny X-Men Uncanny X-Men Uncanny X-Men fue el comic mas vendido en los 90 de todos los tiempos asi que por eso volvieron con los X-Men este cover o la tapa era exclusiva como se llama esto de acá de Estados Unidos es muy dificil conseguirla solo la podia vender en los stores de comics no la pueden vender no la pueden vender pero muy buena la verdad un bastante gruesito tiene un montón de de imágenes estos fueron descubridos por Comic Pro que seria todo para profesionales de comics la historia empieza totalmente rarisima parece Madrok acá estan todos los X-Men ahora para que lo puedas ver todos los que estan ahora son Jean Grey Kitty Pryde Bishop Storm X-23 Laura Psylocke Nightcrawler Jubilee Iceman Beast aunque le cambiaron un poco la forma de ser Polaris la hija de Magneto Cannonball Arcangel o Angel no se quien será eh como se llama el otro Northstar el que hace poco se casó se casó y bueno puedo ver quien era o Armor que saco ella fue entrenada por Wolverine asi que una bestia la mina esta es o Pixie ni idea quien es Marco Rocklight Santo Bacarro eh esta no se bien Osha Anoli Blob esto creo que eran de X-Facta asi como eran los X-Men Team bueno empezamos el cómic Madrok esta apareciendo en todos lados es una locura ahora para los que no saben Madrok viaja en el tiempo y aca aparece Madrok y ya lo estan cagando a palo entre todos dicen clásico de Madrok ok esta dividen varias cosas de acaso como estan todos aca en la mansion y a Kitty Pryde la mandan con todos los chaboncitos a agarrar a un chabon que es medio boludo viste y cuando va a aparecer lo importante de esta parte del cómic Kitty Pryde se desvanece y desaparece y los deja viste manejando en el medio de la nave con la viste los deja asi ahi en la nave que era la pelota tuya entonces los chabones taa caen con la nave y se hacen mierda y despues pasa a Storm y Bestia mira lo podes ver a Bestia que digo que le cambiaron el look que estan investigando que esta cambiando el clima y no saben porque Global Warming y bueno aqui estan los chabones que caen y se enfrentan con estos boludos y aca bueno típica pelea pero aca les hablan que el lugar donde estos chabones estan tratando de llegar es en un lugar que hacen vacunas para vacunar a todos los bebés para que no se para prevenir que se hagan mutantes aparece Madrox de nuevo y dice uy llegue tarde y los deja en banda y se va aca ahora un K-Nexman numero 4 ya rie ángel, omega red, blog y magneto son los como es esto los nuevos caballeros del apocalipsis o aca esta el típico aca esta ellos mismos se rien el politico siempre viste hablando mal de los mutantes todo y diciendo que estan probando la vacuna para como se esta para que los pibes no sean no sean cosas no salgan mutantes y de la nada aparece Madrox de nuevo y comienza a hablar y todos dicen que este Madrox siempre que aparece para cagar y de repente aparece atras de todo como 30.000 Madrox corriendo Winter Soldier numero 1 esta por salir ahi esta y ahi típico se arma el bardo pero ángel viste dice te escucho te sigo y el loco viste estan peleando y el loco solo va volando que estan todos los Madrox haciendo bardo como siempre tratando de llegar al politico este te debo mostrar mucho pues toda historia es como muy bueno entonces el politico termina desapareciendo viste y Madrox dice otra vez llegue tarde y se va a la mierda y esto es lo importante ve acá esta Kitty Pryde y el chavo diciendo que paso porque estamos acá y dice no se estamos atrapados y ahi atrás lo puede ver Apocalipsis y dice no se quien nos atrapó a todos pero se ganaron viste el odio de Apocalipsis asi que esos 4 jinetes que te mostre son los 4 jinetes de Apocalipsis pero Apocalipsis esta preso nadie sabe quien es el enemigo y después un poco te muestra un poco que estaba haciendo Bishop antes se esta buscando un malo asi que esto te lo paso rápido no no es nada viste interesante despues shingrey viste esta hablando con una mina y aparece Storm para saludarla todo y se arma a bardo y todos los comienzan a atacar viste y despues esta a Nolly la minita de Yarmor que seria armadura estan ahi y los llaman viste que los vayan a ayudar a shingrey y todo y viste hay bardo 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 como siempre se ganan a palo no pueden haber bardos pero lo que te queria mostrar es la ultima hoja que es lo importante ahi esta el chabon el malo no te muestran quien es yo creo que se quien es pero no lo voy a quemar porque siempre me dicen que quemo todo una lastima asi que ahora vamos a ver Red Hood hablando de quemar Red Hood and the Outline mirad lo que es el cover de este comic lo unico bueno del comic el comic una mierda encima es re cortito tendra como 20 paginas no nada ni propaganda tiene tan malo que es no voy a perder tiempo contando la historia pero te voy a contar este es el nuevo traje de Red Hood ya no tiene el casco rojo del que yo me habia disfrazado ahi esta la razon por la que cambio el casco y cambio de traje lo traté de resumirte lo mas rápido posible esta enfrentandose al pingüino y le dice al pingüino por culpa tuya mataron a mi padre porque el chabon de el era el padre de el trabajaba para el pingüino era uno de los chaboncitos del pingüino y saca un chumbo y le pega un tiro en el ojo no lo mata viste pero que pasa batman se re calienta porque le habia dicho que no le de la regla de no matar lo caga palo pero la hace mierda mal y lo termina dejando como en un coma el loco se despierta y decide cambiar la armadura eso es lo unico bueno pero si todos se cagan de resa porque dice batman es mas como es esto los caga palos malos que trabajan con el como la y todo eso que a los malos pero bueno gireon fogg lo esta cagando palo de batman al chabon y red hood lo salvó el hijo viste de green arrow este esta muy bueno gireon fogg vuelve a la historia que esta el pendejito este viste esta en la clase de la iglesia de catequesis pero sigue escuchando viste voces re diabólicas que le dicen que haga esto que haga el otro viste esta reposesionado y lo manda viste la monja a un lugar oscuro para que piense lo que hizo eh y el loco esta ahi ahi podes ver ya comienza a aparecer el monstruo diciéndole me tenes que escuchar ahi como le dice no te podes esconder de mi no te podes escapar de mi y el loco viste tup se despierta y esta en el manicomio y despues pasa lo del cura la historia del cura que escucha un nombre viste y no sabe que pasa pero ah ah bueno la mina policia oh ui me salté la mejor parte el loco esta en el medio de un sermón y desaparece toda la gente no sabe que pasa y se despierta como tres dientos se estan investigando que esta pasando boludece boludece oh y aca bueno vuelven al loquito este y el monstruo ahi le de una llave y le dice vos tenes que reconstruir todo y aqui esta la puerta para la llave para abrirlo los locos estos bueno el policia y la mina van a estan investigando un crimen y el loco mira y encuentra un pasaje secreto y encuentran todas las fotos del chabon ese y ahi termina todo en negro Gideon foe la verdad loco este comic si te gusta de terror y de suspenso este es lo mejor uno de los mejorcitos de la semana y ahora bueno Darks el señor de los milagros numero 12 mister miracle y empieza con Darksides como empezó en lo anterior ahi esta muy bueno si no lo leiste hasta ahora como es ya esto corta aca porque lo voy a re spoiler eh el loco al final esta todo el comic muy bueno viste peleas todo pero el chabon comienza a ver todas las visiones que el siempre tenia y comienzan a hablar esta por tener una hija viste esta por mudar todo pero el loco el loco como es ya esto ahi aparece Darksides el hijo viste hablando que va a destruir todo pero es rarisimo viste pues todo el comic y el loco esta pensando que esta pasando todo y hasta que aparecen y le dicen como ya esto eh esto en verdad no es tu vida eh parece que cuando el loco se quiso suicidar en el primer capitulo quedo como en limbo o tambien puede ser quedarse y lo esta controlando no se sabe no te deja y te deja te la deja picando y dice prepárate este no es el final dice dice la historia del señor milagros no continuara pero va a venir su sucesor buscala y asi termina asi que no se sabe si el loco murio o que paso comic este muy bueno la verdad que es como no solo la historia como la cuenta el chamon es como una historia para adultos de comic muy buena eh King uno de los mejores escritores que hay loco Ruin War lamentablemente esta era la ultima de la Ruin War muy buen comic y no dice que va a continuar asi que eh pero los locos bueno encuentran al tesoro y como es esto estan bueno van a matar al chamon de los zombis como han quedado en el ultimo capitulo viste para liberar a todos y le dan un como es esto al chancho le dan un cinturon que lo hace gigante y comienza a pelear con todo y destruir todo y cuando quedan pocos se queda dormido y cae y los mata a todos los malos mientras el lobo y el otro van a buscar estan muy buenos este zombis los dibujos es lo mejorcito encima son todos chistecitos todo el tiempo que se estan tirando diciendo de todo ahi 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 un demonio de otro universo para pelear en vez de ayudarlo los caga todos bruh asi que mas bardo todavia se arma todo pero entonces los chaboncitos como es esto lo agarran y como es esto y al monstruo lo tienen con el malo y se lo llevan a otra dimensión y ahi termina pero este comic me hace caga de risa es todo chiste boludo viste pero la historia tambien muy buena tiene twists todo pero este lo recomiendo mucho lamentablemente como dice este es 5 de 5 asi que no se si va a salir otro o no pero bueno al final dije a dark vader la verdad este este comic cada vez se pone mejor no se quien lo escribe soul soul soulé se llama no se de donde sera pero muy bueno y te trae de bonus te puedes bajar el comic gratis si no quieres tocar la revista pero no la verdad que si quieres leer una buena historia de star wars tuviste totalmente no te gustaron las ultimas peliculas lee estos comic boludo dark vader se va a la mierda esta es la parte que me hace cagar la risa estan probando viste todo le dice bueno vamos a probar una vez mas viste a dark vader viste y estan probando todo viste a ver si que pueden que pueden abrir a otra dimensión veis cae un rayo viste viste y aca fashi dark vader le dice siempre lo tuyo fashi oh miren estan por salir 4 nuevos comics de star de la guerra de las galaxias la edad de la república se va a llamar va a salir queen john numero 1 dharmaul numero 1 obi wan kenobi numero 1 jango fed numero 1 y despues todos juntos en el especial de la república si te gustaba la epoca de los clones war esta ahi bueno esta falla de nuevo lo que dice no se que paso que fallamos tuc saca la espada como dice esto dark vader y lo mata re caliente pero viste no queda asi entonces va le corta la cabeza a un chabon viste y le pone la mascara de nuevo dice ok vamos a tratar de nuevo dice mas te conviene que funcione esta vez sino viste te voy a matar te voy a hacer mierda de nuevo le dice re caliente y aca lo podes ver ok un nuevo intento y dice tuc fallo ahora lo ves con otra con otro cuerpo tuc intenta de nuevo fallo y dice esta vez no va a fallar y ya queda como ahi y ahi cada vez que falla lo cagaba y le iba a cambiar de cuerpo estuvo bueno eso hasta que llegan a la opcion final asi que bueno lo esta prendiendo por ultima vez viste pero hay como una explosión afuera que Darth Vader tiene que ir a ver que paso porque estan atacando estan atacando a estos chabones que eran los que vivian en la ciudad viste y el loco cuando sale ve que se activa todo Darth Vader dice que esta pasando viste y ahi aparece el loco lo que queria hacer eso era devolverle el alma al chabon y el cuerpo entonces el loco termina reviviendo y termina y dice hola ahi volvi soy la obra maestra que siempre quise hacer y estaba ahi con los dos sables listo para pelear no se si va a pelear con Darth Vader o que va a pasar muy bueno y aca dice el 1128 ahora va a salir la ultima parte de esta serie pero bueno gente espero que les haya gustado un monton de comics trate de hacerlo bastante rapido pero bueno no se olviden de suscribirse y cualquier cosa lleguen en los comentarios asi que nos vemos